muy bien bueno muy buenas noches a todos a todas sé que ya es un horario complejo así que les agradecemos muchísimo que estemos aquí reunidos para hablar y celebrar por un lado el lanzamiento de una iniciativa que tiene el apoyo de la agencia de cooperación de eeuu el usaid y que se centra en poder entender cuáles son esos retos y oportunidades para la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas o ndcs y de los planes nacionales de adaptación los países hemos estado en un esfuerzo por hacer y actualizar ndcs establecer estrategias de largo plazo y adelante adelante por favor viceministra que gusto y tenemos entonces estos instrumentos de planificación algunos de largo plazo las ndcs y nuestros planes de adaptación con una serie de medidas pero necesitamos entender cuáles son esos retos y esas oportunidades para avanzar en su implementación es un tiempo de acción ya los compromisos ya los planes están ahí pero qué hacemos y qué necesitamos como región para acelerar este proceso de implementación y para hablar y reflexionar sobre estos puntos tenemos un panel de lujo compuesto por autoridades de la región con una visión que tiene distintos sectores y eso es parte de entender cómo es la dinámica en cambio climático abarca toda la economía abarca distintos sectores y eso nos va a enriquecer esta conversación pero también tenemos a a quien es el host de esto el ica y muchísimas gracias manuel por por estar aquí por recibirnos en esta casa y por facilitarnos entonces esta conversación así que para que empecemos le vamos a pedir a manuel que nos haga un poco un encuadre de estas reflexiones iniciales y luego lo que vamos a hacer es una conversación con nuestros panelistas a partir de unas preguntas claves para avanzar entonces en esta conversación así que manuel por favor bueno producto de la energía que todavía tengo tiré la silla pero es de la emoción de las ganas de recibir a todos en la casa de la agricultura sustentable una casa que debe recibir a todos los actores a los actores del sector público por eso les quiero dar la bienvenida a la viceministra de república dominicana el querido luis de colombia a clever de brasil y en este ecosistema tan complejo de enfatizar la importancia de los representantes del sector privado de las organizaciones de la sociedad civil en estos momentos de de tanta incertidumbre poniéndome un minutito en en la piel de los de los ministros y los viceministros a veces pienso que hay demasiadas siglas que vienen del ciberespacio del multilateralismo como los indicis y los mecanismos adaptación y ellos tienen que tomar decisiones permanentemente y siempre gestionando tratando de mejorar la calidad de vida de la gente entonces toda esta nueva terminología tiene que ayudar a fortalecer el proceso de tiene que ayudar a la toma de decisiones para que la gente viva mejor porque de eso se trata produciendo más y mejor en armonía con la naturaleza sabiendo que eso es un una cosa no negociable y entonces es esa es mi reflexión entendiendo que necesitamos más y mejor ciencia para la acción para la acción y las políticas en definitiva tienen que ser cada vez más robustas en beneficio de la gente en las zonas rurales tiene que haber más seguimiento más evaluación y por eso para el ICA fundamental estar actuando en el marco de alianzas este y destaco de esta iniciativa que tiene que generar acciones concretas siempre pensando cómo cómo mejorar la calidad de vida de la gente así que bueno yo les agradezco mucho la participación voy a estar muy atento en lo que ustedes decidan y reitero la felicidad por tenerlos hoy acá gracias muchísimas gracias Manuel y creo que pusiste sobre la mesa algunos elementos fundamentales en realidad estamos hablando de la transformación de nuestro modelo de desarrollo que le ponemos en estas en este lenguaje complejo del multilateralismo decimos que tiene que ser emisiones neta cero en el 2050 si queremos alcanzar la meta del del acuerdo de París y estamos para avanzar en el en alcanzar el 1.5 como un tema importante pero también ahora le estamos agregando otro elemento que se está diciendo que tiene que ser positivo con la naturaleza nature positive también entonces a partir de estos elementos cómo logramos tomar esas decisiones de modelo de desarrollo cuáles son esas esos retos en las inversiones que tenemos que hacer porque a la par de ver esas oportunidades de esos nuevos empleos donde la región puede ser un jugador global en este contexto de transformación también hay muchos retos al mismo tiempo somos una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático entonces estamos todo el tiempo hablando de esas necesidades de inversión de transformación pero sufriendo los efectos que también tenemos totalmente impactos se nos destruye la infraestructura perdemos vidas humanas y perdemos los sistemas productivos perdemos los sistemas productivos y es para los tomadores de decisión muchas veces complejo no gestionar con unos presupuestos limitados como los tenemos con un endeudamiento elevado entonces es es un contexto interesante pero bueno aquí tenemos a tres campeones en la región y de verdad les agradecemos muchísimo que estén aquí en esta casa para hacer esta esta reflexión conjunta yo voy a entrar rápidamente a las preguntas y lo que les vamos a pedir es que cada uno a partir de las tres preguntas pues elabore un poco si quiere escoger una de las preguntas en particular o hacer una reflexión acerca de las tres un poco para compartir acerca de estos de estos desafíos y de estas oportunidades que tenemos no entonces las tres preguntas que tenemos tenemos sobre la mesa son cuáles son cuáles son las estrategias principales que tiene cada uno de sus países en este caso Brasil Colombia República Dominicana para acelerar la implementación de las NDCs y de los planes nacionales de adaptación entonces cuáles son esas estrategias y qué están haciendo en ese proceso de acelerar la implementación cuáles son cuáles son cuáles son cuáles son cuáles son los retos principales y las oportunidades para avanzar en esa implementación entonces acciones retos y cuáles son las palancas principales que ustedes están encontrando que podemos utilizar igualmente para alinear esos objetivos de desarrollo y la implementación de estos dos instrumentos que están sobre la mesa sin más le voy a dar la palabra vamos a empezar con nuestra con milagros de cams nuestra viceministra de cambio climático de república dominicana muchísimas gracias muchísimas gracias y gracias por la invitación a este panel bueno de parte de la república dominicana y creo que es común en los retos que tenemos son similares en nuestros países pues hemos estado en un proceso de repensar nuestro modelo de desarrollo económico precisamente porque el reto mayor es desacoplar el desarrollo económico de la degradación ambiental es un reto enorme que enfrentamos todos nuestros países y estamos tratando de realizar un cambio de la forma que hacemos política pública de pasar de políticas antropocéntricas a políticas ecocéntricas tomando en consideración que el ser humano es parte de un ecosistema que está conectado entonces hemos hecho una evaluación desde el ministerio de medio ambiente para identificar cuáles son las los sectores que mayor impactan a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y en el marco del acuerdo de parís de los compromisos que tenemos que hacer todos los países pues elaboramos nuestra contribución nacionalmente determinada actualizada al 2020 dentro de ese proceso de contribución nacionalmente determinada nos dimos cuenta que el sector que el sector que mayor impacta es el sector energía tanto electricidad como transporte pero está inmediatamente seguido del sector afolu del sector de agricultura bosques y cambio de uso de suelo enfocándonos ya en el tema en el tema que nos encontramos aquí discutiendo que principalmente agricultura pues vemos que hemos tratado de conseguir de hacer un acercamiento de trabajar de manera más coordinada con el ministerio de agricultura de que nuestro plan de acción de la NDC vaya de la mano de las actividades y de los programas que ejecuta el ministerio de agricultura y hemos encontrado que las principales brechas están en el acceso al financiamiento y dentro del acceso al financiamiento todas las actividades que debemos de ejecutar y que cuando vamos ya al campo nos damos cuenta que lo que es el acceso a las tecnologías es uno de los de las brechas más grandes que tenemos y es una brecha que es muy grande en cuanto a los países desarrollados y los países en desarrollo pero también cuando vemos adentro incluso en la región en Latinoamérica pues hay unas diferencias muy grandes en acceso a tecnología estamos tratando de trabajar para acceder a financiamiento enfocándonos en buscar mecanismos de que nuestras producciones nuestras prácticas agrícolas vayan más de la mano con el medio ambiente trabajando en proyectos de agricultura climáticamente inteligente mejorando los sistemas de riego en el país nosotros somos grandes productores de arroz gran parte de lo que consumimos es de producción local y la producción de arroz es por inundación entonces estamos tratando de ver cómo podemos cambiar los 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 el tipo de cosecha que se está haciendo pero también cambiar los el tipo de riego nos república dominicana es el principal productor de cacao orgánico en el mundo el cacao orgánico es uno de los productos que está más amenazados por el cambio climático o sea que también el cambio climático no solamente por nuestra condición de isla que aumenta nuestra vulnerabilidad sino que también por los procesos de de certificación y sequía que estamos pasando pues está afectando pues está afectando toda nuestra producción nosotros compartimos la isla con Haití que es un país que está en un proceso de degradación ambiental mucho mayor al nuestro y como sabemos el medio ambiente no conoce fronteras entonces es un reto muy grande que tenemos multidimensional tanto por nuestra vulnerabilidad como por el acceso a financiamiento por nuestro modelo de desarrollo económico por nuestras prácticas y esto requiere todo una reestructuraciones de básicamente todos los sistemas productivos en la república dominicana y yo creo que lo dejo ahí para pasarle al siguiente orador gracias viceministra y bueno fantástico la verdad yo soy gran admiradora de la viceministra de esa claridad con la que habla y siempre muy inspiradora pero tenemos el lujo de contar con el ministro de agricultura de Colombia así que don Luis Villegas muchas gracias gracias por estar aquí también las reflexiones sabemos que es reciente en el cargo pero fantástico ver esa visión y entender un poco desde la perspectiva colombiana oportunidades y retos en la implementación de estas estrategias climáticas bueno muchas gracias viceministro de asuntos agropecuarios si reciente estoy cumpliendo dos meses de estar en el cargo en este nuevo gobierno que estamos empezando pero bueno me pusieron ya pusieron ya un reto más grande es hablar después de la viceministra va a ser bastante difícil uno ponerse a la parte bueno nosotros desde la política de este gobierno que claramente ha puesto a la agricultura en el primer lugar de la agenda de las decisiones y de la y del desarrollo de de estos cuatro años tenemos claridad en que hay un primer reto que tenemos que resolver para poder cumplir con lo que tenemos que resolver para poder cumplir con lo que nos hemos propuesto en metas de NDCs y me refiero a la planificación del territorio en Colombia que es un país que tiene la cordillera de los Andes dividida en tres sistemas montañosos hace que el país tenga una condición climática hidrográfica de suelos de 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 arquitectura bastante compleja y y de alguna forma nos hemos concentrado en la zona andina la la el ochenta por ciento de la población eso implica mayor intervención en las zonas de páramos en las zonas de de que están más vulnerables al cambio climático y y eso nos obliga a repensarnos en el territorio para poder tomar tomar decisiones además tenemos una deuda histórica con nuestros campesinos que es la reforma agraria no hemos tenido una reforma agraria estructural en la historia del país y el presidente presidente Petro ha decidido que sea este el momento además debemos cumplirlo en virtud del primer punto del acuerdo de la Habana en el proceso de paz desde esa perspectiva claramente el la decisión en el territorio es fundamental en este plan de desarrollo y y ha tomado el gobierno la decisión de que este nuevo ordenamiento territorial se haga alrededor del agua es el agua la que va a determinar cuál va a ser ordenamiento territorial y lógicamente agricultura sin agua no existe entonces no es en este momento un factor de de desequilibrio o un factor de división en la tradicional discusión ambiente agricultura sino que es un factor de cohesión hablábamos hace unas tres semanas con la viceministra de la viceministra de la viceministra de la viceministra de ambiente de Colombia sobre la necesidad de hacer una agenda conjunta entre ambiente y agricultura y ella la doctora Sandra Bilardi cuando empezamos la reunión nos hace una reflexión absolutamente contundente para la discusión ella decía siempre ambiente y agricultura se han visto en un mapa frente a una línea de visoria que dice de aquí para allá es usted de aquí para ya soy yo no otro es fácil en esa línea y realmente nos debo ver es como una intersección si nos vemos como una intersección en ese territorio vamos a poder tomar decisiones en favor del desarrollo del país y de nuestros habitantes y eso digamos que para nosotros se han convertido en el primer reto es sentarnos a dialogar desde la visión de territorio para poder hablar de de si de deforestación hay que hablar de deforestación si de minería ilegal si de una economía carbonizada pero también de cuál va a ser la solución y hemos encontrado nos hemos puesto de acuerdo en que la agricultura si es una solución a lo que estamos viviendo y al cumplimiento de compromisos en un más corto plazo frente a los NDCs y claro ya en nuestro sector en nuestro terreno es cómo hacer cómo hacer una reconversión de la agricultura para hacerla una agricultura que le contribuya a la sostenibilidad del país y lógicamente empiezan a aparecer una serie de necesidades de implementación y de cambio que tenemos que hacer desde la política pública de agricultura no estamos empezando de cero ya venimos con un proceso interesante de trabajo en esa transición y allí quiero mencionar unas palancas importantes en este proceso la primera y la viceministra de alguna forma lo mencionaba es que no podemos hacer esta transformación si no partimos del conocimiento la investigación el desarrollo la innovación son fundamentales porque todo esto debe partir de cómo hacer las cosas mejor y ese cómo hacer las cosas mejor es algo muy nuevo en Colombia hasta hace 25 años importábamos modelos productivos hace 25 años empezamos a desarrollar modelos productivos tropicales pero la capacidad de escalar esos modelos no se hace sino se tiene un sistema de transferencia tecnológica de acompañamiento efe de gestionismo o de extensionismo estructurado y con una línea de trabajo muy clara entonces ahí aparece una segunda palanca tener ese sistema de transferencia estructurado alineado porque hay muchos actores que lo hacen pero de manera desorganizada pues alineado es fundamental y en eso estamos trabajando fuertemente dentro de la política pública en este gobierno. Y quizás el tercero es que no podemos hacerlo solos, si bien ya hablamos con el Ministerio de Ambiente, en la discusión con el Ministerio de Ambiente decíamos, esto si requiere conocimiento necesitamos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero además cualquier cosa que hagamos en agricultura tiene que tener un consumidor, tiene que tener un mercado, entonces el Ministerio de Comercio es fundamental en la discusión, eso desde el sector público, pero también tenemos que trabajar de la mano con los gremios de la producción y con la cooperación internacional. Y mañana vamos a hacer un anuncio que lo voy a anticipar hoy aquí en este, en esta casa de la sostenibilidad, en el hogar de la sostenibilidad, y es que vamos a dar un paso gigantesco con un proyecto que estamos trabajando hace ocho años en su diseño con el Fondo Verde del Clima, mañana el Fondo Verde del Clima firmará con la CAF el acuerdo de financiación con parte de crédito, parte donación, y ahí ya como gobierno y como sector privado entraremos a cofinanciar para llegar a una, a un monto de noventa y nueve punto nueve millones de dólares. Eso es un ejemplo para la región, creemos nosotros, y nos va a traer la posibilidad de estructurar todos estos sistemas de agricultura inteligente, todos los sistemas de transferencia, y sobre todo algo que también es bandera para este gobierno, es la integración del pequeño productor en la cadena de valor. Hemos tenido los dos sistemas, el sistema de la cadena de valor supremamente desarrollado, que viene creciendo, que viene mostrando unos indicadores, y además con unas metas de de sostenibilidad importantes, pero hemos dejado al pequeño atrás, entonces al pequeño hay que subirlo en ese tren de la de la cadena de valor para así hacerla sostenible, y como lo he repetido en este escenario, en otras ocasiones, dentro de esa integración del pequeño de valor, está la inclusión de la mujer como pilar de cualquier política que nosotros hagamos en agricultura. Es un poco de la respuesta a las tres preguntas en esta intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro. Creo que puso sobre la mesa varios aspectos muy interesantes. El tema del ordenamiento territorial, y aquí hago una reflexión de la importancia también de ver entonces las tres convenciones juntas, porque las tres convenciones de río, cambio climático, biodiversidad, y la convención a la que represento, que es la convención de lucha contra la desertificación, justamente esta convención es la que tiene que ver con temas de la tierra y del manejo de tierra. Incluso hay decisiones adoptadas a nivel internacional, es decir, es derecho internacional vigente que hablan de la planificación territorial. Entonces, tenemos un acervo y unas opciones interesantes en ese sentido que es clave que los países lo vayan haciendo. El segundo elemento, esa visión de trabajar con todo el gobierno, ¿no? Es innovación, es competitividad, es agricultura, es energía, y eso es comercio, y esto al final es fundamental. Entonces, vamos viendo esas palancas, esos temas de cómo podemos tener esos paquetes tecnológicos, esas transferencias, y cómo hacemos para escalar, y que los pequeños productores, y que las personas, porque al final todo lo que se está haciendo es también para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, ¿no? Y para seguir ganando competitividad, y ese vínculo entre agricultura y ambiente. Así es, históricamente no ha sido sencillo, pero yo creo que esta agenda abre esas oportunidades, ¿no? Porque está la tecnología hasta ahí, podemos producir de manera más eficiente, reduciendo emisiones, mejorando la competitividad o la eficiencia en varios de estos productos, y hay muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? En ganadería tenemos, y siguiendo con las siglas, estas complejas, hay experiencias interesantes de NAMAs, ¿no? Del NAMA café, del NAMA ganadería, hay muchas cosas en estos elementos, pero vamos ahora con el, es que tengo esto en inglés, entonces estamos haciendo una traducción en vivo, vamos a ver, sería el viceministro o el secretario adjunto, creo que sería la traducción correal, secretario nacional adjunto de innovación, desarrollo sostenible e irrigación de Brasil, ¿no? Entonces, don Cleber, Oliveira Suárez, muchísimas gracias por estar aquí, y como se sienta más cómodo hablando en inglés, en español, en portuñol, encantados, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Andrea, nosotros los brasileños hablamos bien portuñol, ¿sí? Gracias por tu invitación, yo felicito a mi amigo Manuel, por la dinámica que está haciendo en este pabellón de Ica, la gran casa de las Américas y de la solidaridad, y yo creo, yo me sinto duplamente honrado, primero por representar nuestro ministro, Marco Monster, y segundo por tecido de Ica, antes de ser de Embrapa y hoy ser del ministro de Agricultura, entonces esta es mi casa. Yo quería hacer una reflexión general encima de los tres puntos que usted conoce para nosotros. Primero, la estrategia, segundo, los retos, y tercero, la oportunidad, ¿sí? Brasil asumió un compromiso, se ha depositado nuestro NDC lo año pasado, ¿sí? De que hasta 2025, nosotros vamos a reducir como, pero algo como 37% de la emisión global de Brasil. Hasta 2030, como 50% de la reducción, y hasta 2050, la neutralidad, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros en los sectores de agronegócio de Brasil, la ganadería, los sectores de grano, los sectores de bosques, tenemos una estrategia, un plan nacional de mitigación y adaptación para la agricultura brasileña. Este plan, este año, se completa como 12 años, ¿sí? Ininterruptos, sin parar, con solución sostenida para la agricultura brasileña, ¿sí? Nuestro principal reto son la dimensión del Brasil, y por y por supuesto, la que tono de transferencia de tecnología, ¿sí? Y la conversión o transición de la agricultura tradicional para la agricultura sostenida. Pero en Brasil no tenemos muchas buenas soluciones y buenos resultados. En el primer ciclo del plan brasileño de agricultura de bajo carbono, ¿sí? Que se empezó en 2010 hasta 2020, lo sector agropecuario brasileño asumió dos grandes compromisos, dos grandes metas. La primera, implementar algo como 35 millones de hectáreas de sistemas agropecuarios sostenidos, con tecnología como fijación biológica del hidrógeno, como recuperación de pasturas, como integración a granos, ganadería y borques, ¿sí? Como feedlot intensivo, feedlot sostenido, engorda junto con pastura, como riesgo y otras tecnologías. Y la segunda meta fue, pelo sector agropecuario mitigar entre 2010 y 2020, algo como 133 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pues bien, en 2020 fechamos la primera, el primer ciclo de evaluación, el sector agropecuario brasileño superó las metas, ¿sí? En área, porque nosotros implementamos algo como 52 millones de hectáreas de sistemas sostenidos en la agricultura brasileña, y mitigamos algo como 170 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Aprendemos mucho, sí, evoluimos mucho, y ahora en 2021, junto con la nueva presentación de NDC brasileña, apresentamos el segundo ciclo del plan de agricultura de bajo carbono de Brasil, que tiene como horizonte 2030. Y tenemos dos grandes metas. La primera, de forma a adicionar a más, ¿no? Lo sector en Brasil implementar como 72 millones de hectáreas de sistemas sostenidos pela agropecuaria. Y mitigar algo como 1.1 gigatons o 1.1 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes. Para nosotros, es orgulho de decir que en Brasil no hay ningún otro sector económico que tenga un plan tan ousado como este. Porque nosotros baseamos en ciencia, ¿no? Estamos baseados en tecnología. Tecnología como fixación biológica de nitrógeno que en Brasil, en esta safra de verón, Lloyd, no Brasil va a plantar algo como 42 millones de hectáreas utilizando fixación biológica de nitrógeno. Es una tecnología más sostenida que existe. Son tecnologías baseadas en soluciones naturales, ¿sí? Iremos plantar algo como 20 millones de hectáreas de sembra direta. Pero en la perspectiva de oportunidad, los productores brasileños hoy producen una safra, dos safras, o sea, una, dos, dos, tres, o sea, y por qué no tenemos una cuarta o quinta, o sea, ministros de carbono. Esta es nuestra perspectiva, esta es nuestra misión. Y esperamos nosotros que con plan ABC Mayo hasta 2030 tenemos un mercado robusto de carbono derivado y proveniente de la agricultura sostenida y brasileña. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Manuel. Gracias, Lloyd, que estás aquí representando, siendo el host, que es el subdirector general también del ICA. Pero ahora yo quisiera, ya se han escuchado, ¿no? Cada uno está escuchando los distintos contextos y es importante antes de que cerremos en el marco del lanzamiento de la iniciativa, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos está promoviendo a través de la agencia de cooperación. ¿Cuáles son los principales, cuáles son los principales takeaways? Antes de que le demos la palabra a nuestra invitada, una reflexión de dos minutos cada uno, ¿no? Como diciendo, ¿cuál es ese mensaje que tenemos de estos elementos principales, ¿no? Que estamos diciendo de esos retos, de esas oportunidades, de esas palancas? ¿Dónde quisiéramos hacer la reflexión? Dos minutos cada uno para poder avanzar. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre las oportunidades que tenemos de colaboración entre ambiente y agricultura, porque son infinitas. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el Caribe entero estamos teniendo una problemática enorme producto del cambio climático, que es el sargazo. Y el sargazo viene de prácticas agrícolas, principalmente de la utilización de fertilizante. Y hay muchas oportunidades de poder trabajar de manera conjunta para reducir esta problemática del sargazo, para investigar. Es una problemática muy nueva para buscar soluciones y para buscar oportunidades también, porque hay oportunidades de revalorización. Se ha identificado que puede ser, por ejemplo, para la industria cosmética un insumo, materia prima. Entonces, hay que ver, debemos de poner esfuerzos todos juntos, porque es una problemática que está afectando a toda la región del Caribe. Pero ya para resumir un poquito, es el espacio de colaboración que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Como les decía, para nosotros, un país isleño que es difícil, no solamente en temas de la capacidad y el tamaño del territorio, por el mismo tema del ordenamiento territorial, pero también por el acceso a financiamiento, las dificultades que tenemos de acceder a financiamiento. Y en cuanto a acceso a tecnología, hay muchas oportunidades que hay también de cooperación sur-sur. Y en Brasil, en Colombia, hay mucha experiencia que puede ser utilizada en otros países. Y yo creo que el espacio de colaboración es algo que debemos de aprovechar más entre esa intersección entre agricultura y medio ambiente. De hecho, República Dominicana, bueno, Centroamérica, está realizando una reunión conjunta de las comisiones de ambiente y desarrollo y de agricultura, precisamente en el marco de la COP27, para buscar esos espacios, para buscar soluciones conjuntas y para empujar todos hacia el mismo lado. Porque dependemos de la agricultura, depende de medio ambiente, la subsistencia de nuestro país, la seguridad alimentaria depende de agricultura. Entonces, yo creo que eso sería un poquito recogiendo mi reflexión. Bueno, yo considero que, si bien todos los compromisos de los NDCs son de país, creo que esta oportunidad de estar aquí hablando de esto en el IICA es crítico para nuestro futuro. Si nos proyectamos en esos cumplimientos de manera global, como continente, vamos a tener mucha mayor capacidad de interacción con el resto del mundo a todo nivel. La política pública global está hablando de sostenibilidad, pero si lo hacemos como continente, vamos a tener mucha capacidad de entender la sostenibilidad. ¿Para qué? Sabemos que es para el futuro del mundo, pero ¿qué más nos puede traer? Hablando como representante de Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, pues para mí la perspectiva es de proyectarnos hacia un comercio internacional que valore lo que nosotros estamos haciendo en el continente americano, que es cuidando el Amazonas, que es cuidando nuestros bosques tropicales, que es cuidando nuestras fuentes hídricas y que es a la vez produciendo alimentos para el mundo. Si nos proyectamos de esa manera, vamos a tener una mayor capacidad de interacción con el resto del mundo. Muy bien, ministro. Bueno, yo creo que la palabra clave para este momento llama colaboración. Sí, como dijiste, en primera oportunidad de participar de la reunión del ministro de Agricultura de las Américas y de África en Costa Rica, junto con Lloyd y con Manuel. Tengo que pensar que en este momento estamos en la COP27, ¿sí? Y el desafío de la humanidad hoy no es solamente la cuestión de seguridad climática, ¿sí? Como también la cuestión de seguridad energética y la cuestión de seguridad alimentaria. Nosotros de las Américas recibimos un llamado de la FAO y de ONU en 2015 y nosotros tenemos que abastecer y producir más como 70% más de alimento para el mundo. Y es inadmisible que el día de hoy tenemos como casi 2 billones de personas en una situación de inseguranza alimentaria. Entonces tenemos que unir las experiencias de las tecnologías y para juntos superar los desafíos de la humanidad. Seguranza climática, seguridad energética y sobre todo seguridad alimentaria. Y Brasil está listo para contribuir con todos. Muchísimas gracias a las tres autoridades y por favor un aplauso para ellos. Han dicho cosas muy, muy importantes en esta reflexión. ¿Eso soy yo o no? No, eso, ah, se acuerda. Y para entrar entonces a los closing remarks que tenemos en el marco de celebrar el lanzamiento de esta iniciativa y si no me voy a atrever a hacer la traducción en en vivo, ¿no? Pero es casi y es Comprehensive Action for Climate Change Initiative para Latinoamérica. Nos acompaña Ann Vagan de USAID para hacer estas reflexiones de cierre y hablar un poco más de qué es la iniciativa y cómo nos va a apoyar a hacer muchas de las cosas que han puesto sobre la mesa las autoridades, de esos retos, de esos desafíos. Estamos entonces hablando de un continente megadiverso con mucha riqueza en términos de biodiversidad, en términos de conocimiento local, de poblaciones indígenas, con muchos desafíos, desigualdades, pero al mismo tiempo que se puede proyectar con muchas oportunidades cuando hablamos de transformar nuestras economías, reconociendo los límites planetarios, hablando de ser emisiones neta cero y nature positive en el 2050 y que, bueno, necesitamos colaboración radical de todos en hacer uso de tecnologías al máximo nivel y traer a los distintos sectores, al sector privado, al sector público, porque esta transformación va a requerir trillones, no billones, trillones. No lo vamos a hacer solo con dinero público, lo necesitamos hacer con dinero privado también. Entonces, ¿cómo hacemos con todos estos retos y oportunidades este esfuerzo de colaboración y que ésta sea una iniciativa transformadora para avanzar en la implementación? Así que es muy, muy sencillo, Anne. Sí, muy sencilla. Bueno, mucho gusto. Me da tanto pena que estoy tan tarde, pero el presidente de los Estados Unidos estaba hablando y no pudimos salir durante cuando está hablando el presidente, pero gracias, Mele, y me da mucho lástima porque quería escuchar bien a ustedes qué son las oportunidades, qué son los challenges, si me olviden los retos, gracias, en sus propios países, pero yo sé que están tomando mucho buenas notas y queremos hablar más sobre cómo va la cosa en sus propiedad países, pero era buena que era con el presidente escuchando qué está diciendo el presidente porque la misma vez estaba también hablando de colaboración radical también y algo que estamos muy alegre. No voy a hablar en español, me da, it'll be better in English. Sorry, I tried. Thank you, but it was, I'll lose, I'll lose a couple things that I think we really wanted to share and announce the expansion of CASI, Comprehensive Action for Climate Change, oh sorry, sorry, announced the expansion of the Comprehensive Action for Climate Change, CIDES de CASI, in Latin America and it's an exciting radical collaboration and partnership with governments to try to work with you all to think about how we can have more ambitious NDCs and NAPs, all of the things that you were just summarizing. The learning from each other, I think is really important and exciting to think about how, especially in Latin America, there is so much wealth of knowledge and experience working both on climate and the Amazon and how diverse Colombia is and how we can share and share in Brazil also and share these in this information across the region. But there's just to sort of share what CASI will will hopes to do again in partnership with you all is partner on ambition, think about how we can support ambitious plans from your governments, help with multi-stakeholder collaboration, which we think is really important for climate action. We can say one thing and what President Biden was just saying now, you have to work with civil society, we have to work with youth, we have to work with our Congress and our legislators to be able to make sure we can have plans that are actually implementable. And that's the third part of one of the things CASI will do is help support the implementation of NAPs. Think about finance plans and some of the technical assistance that goes towards NAPs and NDCs. And last, but very much not least, is work on the tracking. How do we monitor and evaluate? And I don't know if you've also heard during this whole week, everyone wants to know how are we really getting good NAPs, good NDCs, and how are we following up on those efforts too? So that in a nutshell is, I may be missing one or two things because there's a lot of fun collaboration that could happen, but I love the idea of radical collaboration. And I think that's some of the partnerships that we hope to have with your governments so we can continue to all work on greater climate ambition together. So I'll stop there. And again, excited to hear more about all of the good efforts that are already underway and see how we can partner together in the future. So mil gracias. And again, sorry for being late, but thank you so much and really excited to partner with everyone. Over. Thank you so much. Muchísimas gracias. Gracias. Y creo que que hemos escuchado cuáles son esos retos, esas oportunidades en esta colaboración radical que necesitamos implementar. Y entonces es mucho de el enfoque de todo el gobierno. Esto no es solo un tema o de los ministerio ambiente o del ministerio de agricultura, es un tema de los ministerios de planificación, de finanzas, de comercio, es traer a todo el gobierno, alinearlo con esa visión, con esos objetivos, lograr movilizar recursos en una escala que no conocemos para mejorar la competitividad, para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, para hablar de ese progreso que queremos y que es posible porque hay conocimiento, porque hay tecnología, pero necesitamos escalarlo y hacer que esas transformaciones las veamos. a escuché en algún panel y me gustaba mucho esa reflexión de las cuatro ses, es en inglés como lo decía, no? Entonces este involucramiento de los ciudadanos, citizens, cities, porque necesitamos esos gobiernos locales también participando activamente, companies, esas compañías and country levels, no? Entonces es multidimensional y requerimos este esfuerzo. Así que encantados, es una, es un gran anuncio que casi se está lanzando en Latinoamérica para apoyar estos retos que tenemos de los países. Muchísimas gracias a Lika por siempre ser esta casa, como es ahora la casa de la sostenibilidad y la agricultura de las Américas. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí en este horario que sabemos que ya ha sido un día largo, pero bueno, muy inspirador y un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. 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 Gracias.